¡Muy bien! 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 Como les comience comienzo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! lanzando su videoclip acústico de Missing You, para que estén atentos ahí, por supuesto, lo vamos a estar compartiendo en todas las redes de Meta Chef Chile. Así, atentos también a las novedades que tiene nuestro amigo, de los amigos músicos que estén interesados en contactarse con ellos. En la descripción del video, por supuesto, están todos los de contacto para que entienden conversación y ojalá lleguen a buen puerto y puedan trabajar juntos. El arroz árabe, amigos míos, es una receta que combina el arroz con los fideos, dos de las cosas más consumidas, digamos, en Chile y yo creo que en el mundo. Para aceptar la preparación, lo primero que haremos es poner a calentar una olla amplia y vamos a echar ahí las cuatro cucharadas de aceite de oliva. Vamos a calentar un poquito el fuego medio y vamos a echar los fideos gruesos o tallerín del 5 y lo vamos a empezar a dorar también a fuego lento por unos dos o tres minutos. Cuando este ya esté más o menos doradito, lo que vamos a hacer, hasta seguido, es echar las almendras crudas enteras, también para que se doren, junto con el diente de ajo en lonjas, pero aplastado. Hay gente que le echa pasas. A mí personalmente no me gustan las pasas y esta es una receta al estilo de Metal Chef, así que yo no voy a ocupar pasas. Una vez que esto se está dorando, procedemos a echar el arroz y empezamos a remover, por supuesto, dos a tres minutos como siempre, fuego medio o bajo, yo prefiero usar el fuego bajo, no me arrego que se me queme el arroz. Y vamos a empezar a trabajar esto y una vez que vemos que el arroz se empieza a dorar, es el momento que le vamos a echar agua y la sal. Por supuesto, recuerden que son dos tazas de agua por una taza de arroz y vamos a dejar que esto se cueza. Para hacer las croquetas lo primero que tenemos es picar el cebollín en cubitos muy pequeños y lo vamos a mezclar en un bol junto a el atún desmenuzado. Yo compré cuatro latas de atún de 170 gramos, las dreneé por supuesto porque vienen con agua, en el supermercado muy baratas, es una de las recetas más ricas, me gustaba porque me la hacía mi abuela, pero ella me hacía un culé, maravilloso. Lo vamos a salpimentar y le vamos a poner un poco de eneldo, pimienta limpia por supuesto para darle un aroma y un picor ligero y suavecito. Y esto lo vamos a mezclar junto con los dos huevos que los vamos a batir. Lo vamos a pasar por eso y por último lo vamos a cubrir con la harina que tenemos acá y lo vamos a poner a freír a llamabaja por unos cinco minutitos yo creo por el lado y tenemos lista nuestra receta. Un rico almuerzo sanito para todos mis amigos que siguen a Metal Chef Chile. Así que sin más preámbulos yo voy a abrir mi rat's hair, Cosgore de 6,3 grados que me obsequian mis amigos en Blue Rectual ubicado en Irarrosa 6,8,9. Le voy a dar volumen a Imperium of Vanity y a cocinar. ¡Gracias! 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 Chiquillos espero les haya gustado esta receta sanita por supuesto, las croquetas también se pueden hacer al horno, se demoran un poquito más pero igual quedan ricas. Yo una cosa siempre las freí en un poco de aceite. Antes de irme quiero invitarlos a que revisen los links que estoy dejando abajo en la descripción para que vean un increíble documental que hizo mi amigo el compadre Mou en virtud de la maratónica jornada que tuvimos jugando todos los juegos de Street Fighter numerados del KAN, del 1 al 5 en esta misma casa el mes de junio para julio. Llevan dos meses y a ver qué pasa, sea maravilloso. Así que véanlo si se quieren reír un rato porque está bastante divertido, una producción de primer nivel que nos preocupamos de hacer nosotros a nivel de amigos alcoliñanos. ¿Qué piensas? Bien. Así que te invito a disfrutar esta receta, los invito también por supuesto a que no se olviden de seguir a mis amigos de Imperium of Vanity en todas sus redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, su Gmail también se lo voy a dejar acá para que los contacten, Whatsapp y todo eso. Así que si ustedes quieren ponerse en contacto con mis amigos, se comunican conmigo o directamente en los links que yo voy a dejar abajo. Y una última cosa, métanse en comunidadrock.cl, busquen un video que hay ahí que se hizo en el Club Resto Bar hace par de semana atrás donde mi amiga Jenny convocó a muchas bandas, se nos hicieron un reconocimiento a varios medios que aportamos a la música chilena como difusión para que realicen las cosas que se hicieron ahí porque están bastante interesantes y también contacten a Jenny de Comunidad Rock para que puedan pertenecer al roster de bandas que trabajan con ella. ¿Qué te parece? Bien. ¿Algo que decirle a la gente? Nada. Chiquillo, 16 de noviembre, Sauron en Chile, teatro de novedades, 23 mil pesos, van a estar ahí todas las descripciones y también el fin de noviembre, el 30, viene Leo Jiménez, otro artista español que de seguro que también va a querer pasar por Metal Chef una vez que vea la entrevista con ellos. ¿Qué o no? Ahora sí. Es tu misión contactar. ¿Se dio para? ¿Y ahí? Ya. Los invito a suscribirse, activar la campanita, porque el YouTube está muy malo, pero está mejorando a poquito y que les vaya bien y que lo pasen bien en el 18 y tengo muchas pruebas. Pero te queda poco ya. Así que bueno, sin más framblos, yo me voy a abrir una 5 original, con la 7 de Glucroestobar, de los 189. Aquí está pasando toda nuestra wincha con auspiciadores para que los sigan, los contacten y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Metal Chef Chile. Y si, salud. Salud. Y aguante el medio. Bueno, pensé que era plástico. Ay, que eso no pongo plástico. Ya comamos porque tenemos que salir. Ah, cumpleaños de la ñoleita. Así es. Miren ahí, acompañado por una salsita rica de Winkler. Bueno.